Hola, mi nombre es Alexandra Ruiz. Hola, mi nombre es Elia Arias. Somos alumnas de cuarto grado A del colegio Alexander Bonfumbo de Tacna. Este video tiene la finalidad de difundir el trabajo que admiraba en salneños viene realizando el beneficio de los animales. En nuestra ciudad, como en muchas otras ciudades, hay animales que conviven con nosotros, pero que no tienen un hogar, padeciendo así de enfermedades y maltrato. Por lo cual, es necesario que todos nosotros tomemos conciencia de este problema. Gracias por ver el video. 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 Quiere decir que antes de tener una mascota debemos de pensar que no es un animalito que vamos a tener por un día ni por un mes, sino que es a periodos largos. Conversar con la familia y ponerse de acuerdo para que todos los miembros se hagan reforzados. En cuanto a la alimentación, cuidado, ustedes pueden contestar con los profesionales para que les indique qué mascota es la adecuada para sogar. Segundo, la salud es importante. Debe de llevarse controles de vacunas, de desparasitación, tanto interna como externa. Y tercero, también es una importancia realizar las experimentaciones en hembras o capturaciones en machos. Esa es parte de la tendencia más importante para evitar una superpoblación y disminuir también el riesgo de ceos en la calle. Porque muchas veces tienen animalitos crecen cuando ya no son cachorros los cruces y se llena la población de animales callejeos. Entonces es importante concienciarles que si van a tener una mascota, tienen que hacerse cargo de corrida. Y si no quieren ser actrías, esterilizar. Yo les recomiendo que vayan a su médico para que las orienten y les digan qué es lo que tienen que hacer. De lo contrario, mejor no hacen secar, para no tener animales en las calles, como el sur, en la vida. Eso sería todo el cual todo. Cuidado. Los animales necesitan de nuestra ayuda. Si el hombre quiere llegar a la vida correcta, el primer acto de abstinencia es el de no lastimar a los animales. El amor por todas las ciertas viviendas es el más grande atributo para el hombre. Trabajemos en el bien de los animales. ¡Hasta pronto! No hay algo. TeBE O Gracias.